Todo ocurrió en una zona asediada por los criminales que se disputan a fuego y sangre el control de los ductos de Pemex, de petróleos mexicanos y también las rutas para el trasiego de drogas. A las 4 de la mañana explotaron al menos dos autobombas en las inmediaciones del Hospital Regional de Tula Hidalgo para generar confusión. El ruido despertó a enfermeras y doctores, el personal estaba aterrado porque no sabía lo que pasaba. Empezó quemándose un carro, posteriormente a las 4 con 10 minutos se escuchó un estallido, se fue la luz y brotó todo el hospital. Mientras tanto un comando armado ingresaba por la fuerza a la prisión para liberar a nueve reos, todos ellos huachicoleros, delincuentes dedicados al robo de combustible. La madrugada de este miércoles un grupo de individuos armados irrumpió en el Cerezo a bordo de varios vehículos. El gobierno dijo que entre los prisioneros evadidos está Artemio Maldonado, el michoacano, líder de un peligroso grupo criminal que opera en la región. Apenas el viernes lo habían detenido. El comando también incendió un tercer vehículo muy cerca del centro penitenciario. Los presos habían huido en una camioneta negra que abandonaron en el camino. Las autoridades también confirmaron un enfrentamiento con el comando armado que dejó a dos agentes heridos. Hasta ahora ningún custodio ha sido vinculado a la fuga, aunque todos son investigados. Por cierto, los reos son ya buscados por fuerzas federales. Jessy, mi reporte. Gracias Agustín. Este miércoles Artemio Maldonado tendría su primera audiencia ante el juez. Lo acusan entre otros delitos de robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y además de secuestro. Gracias Agustín.